Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña noticia sobre el mundo de pokémon y exactamente sobre el anime de pokémon y sobre la última película de pokémon que se ya sabéis que se estrena este año el 13 de julio bueno por supuesto antes en japón y luego unos pocos meses después pues se irán lanzando en el resto del mundo pero bueno directamente se ha desvelado una pequeña un nuevo trailer por así decirlo de esta nueva película de pokémon se desveló a finales de febrero un nuevo un nuevo trailer y es que ya sabéis que en el programa para así decirlo más querido de los nipones en japon vale se reveló el primer trailer de la película que ya sabéis se va a estrenar en julio del 2018 como ya sabéis se titula pokémon la historia de la historia de todos también se han revelado los personajes también se han desvelado nuevos personajes como lisa y su compañera y vi un artista llamado kawachi y su amigo su duodo una persona mayor llamada y su y que sea acompañada por un togepi total es mucho y más real también una chica que al parecer para así decirlo es la acompañante de satoshi es decir de as llamada raro raro me parece que era y un investigador novato llamado torito que por supuesto el compañero es un chance y todos ellos se reúnen como ya sabéis por el grito de guerra por así decirlo de lugia emanando de las montañas que lo más seguro y lo que más creo es que sea de yo todo como sabéis lugia es de la así decirlo de la sinra ser remolino de yo todo entonces lo más seguro no que sea de esa región os dejo en la cajita de descripción el trailer para que lo veáis vosotros mismos por supuesto están japonés pero bueno para que lo veáis y esto es otras pequeñas cositas que os acabo de traer los nuevos personajes con esos nuevos acompañantes incluso por así decirlo el grito de para que veáis lo del grito de lugia emanando de esas pedazos de montañas lo más seguro que sean de yoto es lo más seguro pero bueno quiero no lo confirmo todavía porque realmente no es que lo sepa muy bien no pero realmente pues yo lo digo lo confirmo casi casi pero no al 100% vale un 80% o así lo lo digo así que no es que no es nada más suscríbete a este pequeño trailer por si hay alguno todavía un pelín despistado que no haya podido ver ese trailer como he dicho no sé si fue el 26 o 27 de febrero cuando se desveló este nuevo trailer entonces que nos den nuevas cositas más no sé si lo habéis visto ya no lo habéis visto pero bueno pues al caso no lo habéis visto ya lo acabo de ver ahora mismo y voy a hacer el vídeo y lo voy a subir al canal para que lo veáis ya sabéis que voy a un pelín atrasada pero porque no tengo tanto tiempo como yo quisiera pero bueno me voy enterando de las cosas y mejor traerlas un pelín más tarde que no traerlas nunca no así que espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon exactamente sobre la nueva película como ya sabéis bueno os acabo de desvelar el título se llama Pokémon la historia de todos como ya sabéis se estrenará el 13 de julio del 2018 en Japón luego tenemos que esperar un poco para que se nos vayan traduciendo y todas esas cositas pero bueno para que se veáis más o menos pues al menos eso no el título ya sabemos cómo se llama y bueno pues va a ser una pequeña historia no para así decirlo encima parece Lugia parece Jojo así que va a ser una película bastante interesante no así que no me quiero arriesgar nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia que os haya gustado que os sigáis divirtiendo y disfrutando esta pedazo de saga y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego